Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, aquí es su compa zurdo, vamos a ver una canción muy buena del grupo exterminador, ahorita para las fiestas decembrinas como lo son navidad, la canción se llama el aire de santa claus, antes de empezar te recuerdo suscribirte a este canal, sígueme en mis redes sociales facebook.com diagonal acordeón imperial, así que sin más por el momento vamos a comenzar, vamos a estar trabajando en un acordeón de sol, sol tono de re, es el tono original, la canción está grabada originalmente en un acordeón de mi en el tono de re, nosotros la vamos a transportar para que nos quede en el tono original, no la voy a poder tocar, ya saben cuestiones de copyright, derechos de autor, hay que respetar, así que pues vamos a hacerlo despacito para que ustedes lo practiquen allá en casa, ok, comienza otra vez y comienza la parte un poco más rápida ok, otra vez ahora lo hacen en la parte aguda y octava de re esa es la melodía principal y comienza abranle la pista y viene bailando el santa claus el adorno que van a utilizar es este ok ok y luego lo hacen en la siguiente octava es el único adorno que vas a llevar en toda la canción el puente musical es exactamente igual el único adorno que va a llevar y para terminar y así nos la vamos llevando, es una canción sencilla básicamente sería todo, no tiene un final, simplemente se va desvaneciendo acordeón de sol tono de re si tú tienes un acordeón de fa con estas mismas pisadas tú vas a estar en el tono de do mayor y si tienes un acordeón de mi vas a estar en el tono de si saludos, échenle ganas y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!